Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. Entre los asuntos mucho más importantes que los dimes y diretes de los políticos, hay temas como este. Hace unos días, la directora general de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, reveló algo que es al menos inquietante. La Conagua, que por ley es la institución facultada para preservar y administrar las aguas nacionales, solo controla la mitad de las presas del país. De 6.000 presas que controlan el flujo de los ríos y arroyos, Conagua, la encargada, además de garantizar el derecho al agua de los mexicanos, solo se responsabiliza de 3.000. Es decir, las otras 3.000 presas se reparten entre la Comisión Federal de Electricidad, que por las hidroeléctricas tiene 181 instalaciones, de las cuales 64 son centrales importantes, pero el resto son presas y embalses controlados por particulares y hasta por sindicatos. Entonces, ¿quién controla el agua en México? ¿Ya se están revisando las concesiones? ¿Podemos confiar en empresas privadas o en líderes sindicales para cuando el agua empiece a escasear? Opina.